El gobernador Rubén Morera Valdés informó que por primera vez el Estado fue considerado para la asignación de recursos del Fondo General de Hidrocarburos, al ser considerado como uno de los estados con potencia para la extracción de energías convencionales. Esto es producto de la reforma energética, creo que son alrededor de 100 millones. Ayer lo estuvimos analizando, todo el presupuesto, porque lo vamos a presentar esta semana que sigue el Congreso. Y bueno, es una de las ventajas de la reforma energética, más recursos para Coahuila. ¿Y esos recursos, a qué aplicación deben de tener gobernador? Infraestructura. Nosotros pregunto que lo importante es la infraestructura, porque con esa generamos empleo directo cuando se está haciendo, y además palanca de desarrollo para después. Añadió que la Universidad Autónoma de Coahuila también recibirá recursos para estudios relacionados con los hidrocarburos de Coahuila. El estado que más dinero va a recibir es Coahuila, 60 millones de pesos, a través de la Universidad Autónoma de Coahuila, de un fondo de 90 millones de pesos, o sea, las dos terceras partes. Creo que para nosotros el tema energético y el tema del empleo va muy bien. Octubre fue un mes récord, con más de 7 mil empleos, y Coahuila llegó en el sexenio ya a 86 mil empleos. Habíamos comprometido 100 mil, ya vamos en 86 mil. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG informó Eduardo Hernández.